Sarte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Vayne ADC, una guía muy aclamada, ¿vale? Hice una encuesta, fue la más votada, traigo a Vayne. Así que nada, lo prometía, así que aquí la tenéis. Antes de seguir, deciros que estas guías que hago son guías muy completas, ¿vale? Por lo que, bueno, todo aquel apoyo con el tema de los likes, los comentarios, compartir el vídeo con vuestros colegas y tal, se agradece muchísimo. Deciros que hago coach privado, ¿vale? Doy clases de LOL privadas para que haya gente que se haya quedado pillado en un elo, esté bajando divisiones, quiera aprender a usar a X campeones, pues podéis contactar conmigo en la descripción. Tenéis mi grupo de WhatsApp, mi canal de Discord, incluso mi Instagram, que lo suelo mirar a diario, ¿vale? Así que me escribís por ahí y, pues eso, por ahí podéis contactar conmigo. Dicho esto, también hago sorteos mensuales de RPs, ¿vale? En la descripción tenéis más información y mi link de Twitch. A veces no funciona del todo, no sé por qué, me está dando problemas el link de Twitch. Pero bueno, vais a Twitch, ponéis la OP y me encontráis y ya está. Ahí hago los sorteos de RPs, ¿vale? Mensuales. Y, pues nada más, chicos, espero que aprendáis con la guía y vamos a darle. Estas son las habilidades de Vayne, ¿vale? Vamos a ir primero con las habilidades y luego con los combos. Primero os explico cómo funciona y os doy algún que otro consejillo con Vayne. Vamos a empezar con el tema de la pasiva, que a Zorara no activaba. Vayne caza implacablemente a malhechores y obtiene 30 de velocidad de movimiento cuando avanza hacia un campeón enemigo cercano. Esto es tan simple como, para saber si está activa o no, por ejemplo, esto es un enemigo práctica, si lo tenemos ya en visión. Es como un campeón, ¿vale? Entonces nos salen en el suelo unas mierdas así azules, ¿vale? Lo que hace eso es aumentar nuestra velocidad de movimiento, ¿vale? Coisa aquí disminuye y aquí al acercarnos a un bicho aumenta. No sé si lo habéis visto en velocidad de movimiento, ¿vale? Aumenta a 30 puntos. Está bastante bien porque eso te ayuda a la hora de ir a por a un enemigo. Pero sí que es verdad que a la hora de escapar, pues no, porque no tienes pasiva. Pero la pasiva es para ir a por a un enemigo, ¿vale? Lo cual se agradece bastante cuando se te está escapando un enemigo entre el tema de la Q y la pasiva. Corres bastante y llegas al enemigo. Además que tiene bastante movilidad el personaje. Así que tened en cuenta el tema de la pasiva. Pero ya sabéis, hacia adelante corres más. Luego vamos con la Q, pirueta. Vayne realiza una pirueta a corta distancia. Vayne inflige 84 de daño físico, ¿vale? Cuando salen en naranja es que escala con AD. Cuanto más daño de ataque tengas, más daño hace la Q. Adicional en su siguiente ataque. Esta es tan simple que tú, por ejemplo, das un básico, ¿vale? Pues a la hora a lo mejor de tirar la Q, tú tiras la Q y pegas como una pirueta hacia un lado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que después de lanzar la pirueta, veis que a Vayne se le pone aquí, no sé, una mierda rosita en la mano, ¿vale? Pues eso significa que su siguiente ataque básico hace más daño, ¿vale? Vayne inflige daño adicional. Con su propio, con su siguiente ataque básico. Es tan simple como si tú tiras la Q, das a un enemigo, ¡pum! Ese básico le va a hacer más daño que un básico normal y corriente. Ni más ni menos. Es bastante simple y la Q la podéis usar de manera agresiva o de manera defensiva. Si os van a venir, si os están dando dos hostias, pues siempre podéis ir dando básicos, una Q y digamos que así tienes más movilidad con el tema de la Q. Eso sí, evidentemente, una vez lanzé la Q, intentar dar un básico ya sea a lo que sea, ¿vale? Si hay un minion, por ejemplo, darle la Q al minion si lo que queréis es tener la Q cuanto antes porque tiene muy poco CD, pero sí que es verdad que si tú lanzas la Q y no das el básico, entonces no puedes volver a lanzar la Q y tiene mucho más CD, ¿vale? Y ya, hasta que se acabe el amarillo, pues no puedes volver a lanzar la Q. Entonces sí, entra en enfriamiento y vuelves a tener la Q. Así que lo mejor es, una vez lanzé la Q a poder ser, intenta dar a un enemigo, ya sea campeón, un minion, un monstruo de jungla, da igual lo que sea. Más que nada para poder aprovechar el CD de la Q, porque si tú lanzas la Q y das un básico, vuelves a tener la Q al menos al nivel 18, por ejemplo, la tienes a los dos segundos. A los primeros niveles son más segundos, que digan, los que tienes que esperar, pero aún así se nota bastante. Así que siempre que tienes una Q, intenta dar un básico, ¿vale? Por eso mismo con Vayne se suele quitar bastante, o sea, te vas moviendo y vas dando al enemigo mientras te mueves junto con la Q. Un pequeño combo es, justo cuando vayáis a dar un básico, si estáis más o menos a la distancia apropiada para dar un básico, pues dais un básico rápidamente, lanzas la Q y así haces cancelación de animación. O sea, justo al dar un básico, lanzas la Q, la piruleta, y terminas dando otro básico. Ya ves que es corta animación, ganas unas milésimas de segundo, que bueno, a lo mejor sin ítem no se nota, pero cuando tienes full ítem o muchos ítems, se nota bastante, ¿vale? Dar un básico y luego la Q, en vez de solamente la Q, por ejemplo, ¿vale? Lo dicho, vamos con la W, proyectiles de plata. Esto es una pasiva, no es ninguna activa, ¿vale? No se puede quitar, es como la E de Timo, ¿vale? Tienes la W y ahí se queda. Una vez la subas, ya lo tienes para siempre. Evidentemente, cuanto más lo subas, pues más daño termina haciendo. Pasiva, cada tercer ataque o habilidad consecutiva, con habilidad se refiere a, por ejemplo, yo voy a hacer esto. Con la Q, no cuenta como habilidad, pero como con la Q tenemos un ataque potenciado, si hacemos bien la cancelación de animación con básico Q, pues tenemos dos circulitos de plata, de la W, por ejemplo. Pero sí que funciona con el tema de la E que ahora os comento. O habilidad consecutiva. Contra un enemigo inflige un 14% de su vida máxima como daño verdadero adicional. ¿Qué significa daño verdadero? Lo que hace el daño verdadero es ignorar la armadura y la resistencia mágica del enemigo, ¿vale? Por lo que, y es en porcentaje de su vida. O sea, sé que el enemigo, cuanta más vida máxima tenga, cuanta más vida tenga. Aquí, por ejemplo, este tiene 1.000, ¿vale? Los bichos de madera tienen 1.000. Si tuviera 3.000, pues gracias al triple, al tercer básico de la W, le haría mucho más daño. Y si tuviera 6.000, pues 6.000, pues mucho más daño. Ni más ni menos. Digamos que Vayne es el counter de todo tanque, ¿vale? Si os ha tocado en el equipo enemigo muchos tanques, muchos... Un Garen, un Cho'Gath, personajes que aguantan mucho, Maokai, un Horn, etcétera, etcétera. Son personajes que suelen tener mucha vida máxima. Entonces, aprovechar el tema de la W, ¿vale? Porque cuanta más vida máxima, más daño haces. Así que, digamos que Vayne es el hace counter a todos los tanques del equipo del juego, ¿vale? Esto funciona tan simple como tú das un básico, ¿vale? Y ves que se crea un circulito esto, ¿no? De plata. Pues tú das 1, 2 y al tercero, digamos que explota y hace más daño. Y en porcentaje de su vida, cuando más vida, más daño. Ni más ni menos, ¿vale? Así que es tan simple como, por ejemplo, tú le das un básico, una Q y luego otro básico, ¿no? Y ya está. Es importante con Vayne siempre intentar dar el tercer básico a poder ser, ¿vale? Más que nada para aprovecharlo. Pero bueno, en fase de línea se suele aprovechar con ella, pues, el tema de la Q para pokear. Tú estás farmeando, ves que el campeón que está cerca y de la hora te hace suave, pum. Q básico y vuelves hacia atrás y sigues farmeando. O el típico minion que está alejado, pues tú te estás por aquí y tal. En cuanto le quede nada para agitarlo, cuando le quede nada de vida, pues a lo mejor lanzas una Q de esos minions, te lo quedas y vuelves para atrás. ¿Por qué? Porque Vayne en early game, al principio de partida, es un poco mierda, ¿vale? Sí que es verdad que la gente te va a intentar pokear, te va a intentar joder la vida. Entonces Vayne, gracias al tema de pirueta, le da un poco más de potencial, ¿no? En early game dentro que cabe. Para eso, para agitar minions que estén un poco alejados o para intentar, pues, no sé, pokear o esquivar habilidades gracias a la pirueta. Porque la pirueta, ya sabéis, si a lo mejor os tira una habilidad, tiras hacia aquí y ya está. Dependiendo de hacia dónde tengas el cursor, ¿vale? Si yo tengo el cursor, por ejemplo, aquí, pues, tira para allá. Si yo tengo el cursor, por ejemplo, pues, aquí, a la izquierda, pues, tira para allá. Ni más ni menos, ¿vale? Al igual que si lo tengo hacia atrás, pues, tira hacia atrás. No hay mucho más. Pues eso mismo con Vayne se suele, pues, eso, ¿no? Da básico hasta luego otra Q, sigues dando básicos y demás. Y bastiando Qs entre básicos. Dicho esto, vamos con la E. Condena. Vayne dispara un proyectil que empuja hacia atrás e inflinge 193 de daño físico. Cuanto más AD tengas, cuanto más daño de ataque, más daño hace estabilidad. Si el objetivo choca contra un obstáculo del terreno, recibe 289 de daño adicional. Vamos, que tú le metes un ostión y si se come el terreno, se come otro ostión más, que cuenta con AD. Es más, el segundo ostión, el que se come contra el terreno, le hace más daño. Y se queda aturdido durante 1,5 segundos. La E lo que hace es, para empezar, tener todo este rango, ¿vale? ¿Veis qué? A la hora el rango sale justo arriba. No sé si lo veis. Sale una flechita, ¿vale? Es hacia donde lo vas a lanzar, más o menos, por así decirlo. Tú tienes que estar, por ejemplo, tú empujas al enemigo que esté delante, por ejemplo. Si yo quiero empujar a este de aquí, es tan simple como si yo esté aquí, le empujo hacia allí. En cambio, si yo estoy más tirando hacia la derecha, pues entonces le empujo de aquí a aquí. ¿Qué pasa? Que como aquí hay un terreno, cuando le doy con la E pasa esto. Le doy con la E, pum. ¿Y qué pasa? Que le he hecho daño de la E y daño contra el terreno. Y al darse contra el terreno, queda su nedo 1,5 segundos, ¿vale? Tan simple como eso. Y eso cuenta como habilidad. O sea, sí, la W ya sabéis que es cada 3 ataques o habilidades, hace más daño. Entonces, perfectamente puedes hacer básico QE, por ejemplo, ¿vale? Y qué pasa? Que al darle, por ejemplo, un básico 2 y luego lanzarle la Q, la Q cuenta como una habilidad, evidentemente, ¿no? Entonces, cuenta como una acumulación de la W. Es para que lo tengáis en cuenta. Un pequeño combo con Vaynex. La E canaliza, ¿vale? Tú tiras la E y tarda un poco en lanzarla. Ahora, hay un pequeño consejo que si ya estás medianamente cerca del enemigo y le tiras la E, ya sabéis que podéis cancelar el canalizado de la habilidad con un flash. O sea, sí, así. ¿Veis? Yo en sí le he tirado la E hacia adelante y el bicho se tendrá que haber ido de aquí a aquí. Pero qué pasa? Que como rápidamente he hecho flash aquí, le lanzo hacia la izquierda, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo, si yo le tiro la E aquí, tendría que irse hacia ahí. Pero qué pasa? Que si lo hago con el flash, pasa esto, ¿vale? Que entonces le estuneo. Es un combo muy, muy, muy importante con Vaynex, así que tenerlo en cuenta, ¿vale? Es un pequeño consejo. Dicho esto, vamos con la R. Ahora final. Vaynex obtiene 65 daño de ataque durante 12 segundos. El simple hecho de activar la R ya tienes más daño de ataque. Ni más ni menos. Que aumenta en 4 segundos cada vez que un campeón al que Vaynex ha infligido daño muere en los siguientes 3 segundos. O sea, sé que cuando tienes la R de Vayne, intenta matar a todos los campeones que puedas, ¿vale? Porque así vas obteniendo más daño aún. Bueno, más daño que llegar, más segundos. La R dura, no es que dure mucho, bueno, dura lo suyo. Pero que es lo bueno, que si matas al objetivo, pues entonces consigues más segundos. Y qué pasa? Que matas a otro campeón, pues consigues más segundos aún. Y digamos que se te prolonga más el tiempo de la R, ¿vale? El timing. Además, durante este tiempo, cazarola no activa, o sea, si en la pasiva, otorga 90 de velocidad de movimiento. O sea, si en la pasiva te da 30 de velocidad de movimiento. Pues cuando tienes la R, al caminar hacia un enemigo, la pasiva aumenta. Y entonces corre bastante más, como veis aquí. ¿Ves? Entonces, hemos pasado de 330 a 419. En vez de 300, mira, por ejemplo, vamos a quitarnos esto. Aquí cuando no vas hacia nadie, tenemos 330. Y cuando vas hacia un enemigo, 360 por los 30 de la pasiva. Pues si yo activo la R, tenemos 330. Y cuando vas hacia un enemigo, 419. Se nota bastante. Es muchísimo más. He dicho esto. El enfriamiento de pirueta, o sea, sea la Q, se reduce un 50% y otorga invisibilidad durante un segundo. La pirueta es la Q. O sea, sé que si tú tiras la R y lanzas la Q, hace una dirección cualquiera. Se hace invisible. ¿Vale? Se hace invisible durante un segundo, a no ser que ataques, por ejemplo. Tú a lo mejor lanzas la R, lanzas la Q, te haces invisible. Uy, coño. Y entonces das un básico. Entonces la invisibilidad pues se cancela, ¿vale? La invisibilidad con Vayne es más que nada. Imaginaos que estéis contra un enemigo, ¿vale? Le estáis dando dos, ya está. Y va hacia vosotros. Pues justo usáis la pirueta, os posicionáis y seguís dando básicos. ¿Que vuelva por vosotros? Pues te vuelves a posicionar con la invisibilidad. Que a lo mejor se te lanza en plan hacia aquí. Pues a lo mejor lanzas la Q hacia delante, te posicionas y le sigues dando. ¿Vale? Y lo mejor de esto es que lo puedes usar junto con la E. O sea, sé. Tú puedes iniciar con la R, venir en invisible, a lo mejor hacer un flash e iniciar ya con la R y ya le stunías sí o sí. ¿Vale? O tan simple como hacer el combo que os comenté antes de hacer E-Flash y luego ya aprovechas el tema de... De los básicos. Digamos que la R es potenciador de básicos, tienes menos C de la Q y encima te hace invisible. Y corres bastante más con la pasiva. Dicho esto, hay un pequeño consejo con Vayne, ¿vale? Que es, vamos a darle a este bicho, ¿vale? Si tú das este bicho a básico, Q, básico. ¿Vale? Tarda eso. ¿Qué pasa? Que puedes hacer una especie de cancelación de la propia Q. Si tú lanzas la Q muy pegadito al terreno, Vayne es como que en vez de hacer la pirueta, se come la pared y deja de hacerla. Pero da el básico potenciado. O sea, sí, sería así. Das un básico. Joder, el cabrón este no tiene... no tengo visión. Das un básico. A ver. Es que están un poco mal posicionados. Vamos a hacerlo con este. Le das un básico. Le das la Q. Y veis que la Q es como que si lo haces contra el terreno... Mirad. ¿Ves? Ya la he hecho. Y además que en vez de tener que hacer toda la pirueta entera, acortas esa pirueta. Entonces el básico de la pirueta te sale más rápido. Será tan simple como esto, ¿no? Ya está. Ni más ni menos. Das un básico. Q, básico. Veis que el segundo básico ha sido mucho más rápido. Porque la pirueta no la ha completado. O sea, come la pared y la ha cancelado. Pero el básico lo tiene potenciado. Eso es un pequeño consejo por si, yo que sé, estáis enfrente de un terreno y tal y está el enemigo y le quieres hacer más daño. Pues si haces el combo rápido, pues entonces el segundo básico te sale rápido. ¿Vale? Y... No hay mucho más combos. Pues vamos a ir ahora con el tema de los combos en sí. ¿Vale? Vamos a meternos más en Faena. Vamos a ir con el primer combo de Vayne. El más sencillo. Y es lo que os comenté las habilidades. ¿Vale? Es cancelación de animación. O sea, si es utilizar la Q pegadísimo al terreno. ¿Vale? Para dar un básico de gratis. Digamos que tú das un básico y justo al lanzar la Q ya sabéis que después de la pirueta sale un básico de gratis. Y encima potenciado. Entonces si lo haces pegado al terreno, pues cancelas la animación de la propia pirueta y entonces el básico sale muy rápido. Por eso el combo es... Eso sí, antes de hacer este tipo... Bueno, antes de hacer cualquier Q, intentar dar un básico al enemigo. ¿Vale? Es básico y luego ya Q y básico. Lo mejor es hacer esto. ¿Vale? Porque digamos que así te sale mucho más rápido el básico de la propia Q. Este es el típico combo que se utiliza en fase de línea sobre todo. Que es tú a lo mejor estás farmeando y quieres dar al enemigo con los tres, digamos, básicos de la W. Ya sabéis que sirve tanto con básico como con habilidades. De ahí que tire luego la E. Por ejemplo, empiezas con la Q, ¿vale? Te acercas al enemigo y gracias al tema de la Q das un básico de gratis. Y luego das otro básico. Entonces tienes las acumulaciones del W. Antes de tirar otro básico, lanzas rápidamente la E y entonces haces corte de animación. Que es justo nada más tiras el básico, tiras la E. Y la E, además de hacer daño, también funciona como si fuera un básico. En sí es una habilidad. Pero ya sabéis que el W también funciona con básicos o habilidades. Así que en vez de lanzarle un tercer básico, le lanzas rápidamente la E. Y entonces hace más efecto, por así decirlo, porque explota los aritos plateados del W. Bueno, aunque este combo yo os lo expliqué en el tema de las habilidades, es tan simple como tú lanzas la E y rápidamente el Flash. Además, el Flash evidentemente lo lanza bien dependiendo de la situación en la que estés. Si tú, por ejemplo, no lanzas el Flash, entonces el bicho de madera se va exactamente delante tuyo, un poco más hacia atrás. ¿Qué pasa? Que si rápidamente lanzas la E y ya sabéis que la E canaliza. Digamos que esto es corte de animación por parte de la E, ¿vale? Digamos que rompes la canalización de la propia E. Entonces el combo es, se puede hacer también Flash E. Pero esto se hace y es bastante más importante saberlo, porque así cancelas la canalización de la propia E y entonces ganas una milésima de segundo. Además de que te posiciones y el enemigo no se lo espera, porque el enemigo a lo mejor te ve para tirar la E y de repente hacer Flash y no se lo espera, ¿vale? ¿Qué pasa con este Flash? Que digamos que la E tú la realizas en donde la has tirado, pero al hacer el Flash, la E en sí se realiza donde justo estés en el momento de tirar la E, ¿vale? Así que digamos que dejas de canalizar y entonces lanzas la E y como has hecho Flash, pues le empujas contra la pared. En vez de hacia donde debía haber ido, le empujas porque gracias al Flash te posicionas enfrente del terreno y entonces al empujarle se come el terreno. Este es un combo muy, muy, muy importante, ¿vale? Praticarlo en herramientas prácticas si es que os cuesta. Vamos, es bastante fácil de hacer. Este combo, ¿vale? Es bastante importante porque es una vez ya tengas el nivel 6. Con Vayne se suele hacer bastante, lo de meterse en hierbas, ¿vale? En hierbas ya sabéis que te haces oculto y tiras la R. Al tirar la R, bueno, corres más, tienes más daño y las piruetas te hacen invisible. Entonces sales de las hierbas con una pirueta y entonces significa que al haber hecho la pirueta te haces invisible y es como que sales de la hierba aún en invisible. Es como si aún estuvieras en las hierbas, por así decirlo. Y entonces puedes posicionarte utilizando esa invisibilidad. Entonces, gracias al posicionamiento, aquí por ejemplo puedes tirar la E directamente de primeras para estuñar al enemigo. Pero como siempre os aconsejo tirar un básico rápidamente a la E para hacer cancelación de animación y que se coma un básico de gratis. Y luego ya después de eso das todos los básicos que puedas. Y después de eso, pues bueno, vuelves a tener la Q, vuelves a hacerte invisible, te vuelves a posicionar a como quieras. Y entonces le sigues dándole hostias, ni más ni menos. Quizá este combo a más de uno se le haga un poco complicado, un poco difícil, pero no es tan difícil. Es lo mismo que os comenté antes, pero esto se suele utilizar cuando vayas a diviar en torre. Muchas veces, sobre todo en fase de líneas, estás contra el enemigo, está a punto de morir, pero se mete bajo su torre. Entonces tú te metes porque tienes la pirueta y demás, y si tienes el flash guardado puedes salir. Entonces digamos que para hacerle el burst entero, si es que le queda poca vida y ves que con este combo lo vas a matar, lanzas la Q con la pirueta y el básico potenciado, das dos básicos y el tercero es la E. Y como os comenté, la E la puedes cancelar, la animación de la E, gracias al flash. Entonces lo que pasa aquí es que usas la E para golpear al enemigo, encima se come el terreno, por lo que le das como doble daño, ¿vale? Porque la E hace daño y si se come el terreno le hace más daño aún. Entonces es como que lanzas la E y en el momento que canaliza la barrita azul, entonces realmente te tiras el flash pero hacia detrás. Ya no para posicionarte, sino para escaparte de la torre porque si no te da una hostia de más y te mata. Vale, esto digamos que es para aquellas situaciones en las que el enemigo está bajo su torre, le queda nada de vida y dices, tío, lo mato de este combo. Si a lo mejor tienes vida suficiente, como en este caso, pues lo haces. Q básico, E, pum, flash. Y ya sé lo que hay, y ya está. Luego tenemos este otro combo, ¿vale? Que como os expliqué es, cuando estás en hierbas, estás en invisible y al salir de hierbas, si es siempre con la R y la Q, evidentemente, pues te haces invisible. Entonces es como que mantiene la invisibilidad y el objetivo no te vea aunque haya salido hierbas. Esto se suele usar para posicionarte, pero en este caso, por ejemplo, es para aquellos enemigos en los que, por ejemplo, tú tienes visión de él. Entonces lo que haces es, sales con la R y la Q y te haces invisible. Y entonces, aunque hay una pared de en medio, lo bueno de la es que tiene algo de rango. Muchas veces, incluso con Vayne, aunque estés al otro lado del terreno y el enemigo esté cerca tuya, puedes lanzarle la E, porque tiene algo de rango, ¿vale? Es lo bueno. Eso lo va a tener muy en cuenta. En este caso, ¿qué pasa? Que como estás más o menos a rango de la E del enemigo, entonces es perfecto porque lanzas el combo de la E flash y te posicionas. El objetivo no se lo espera para nada. De repente, pa, le stunna, le metes un ostión y le sigues dando hostias. Y el objetivo no se lo espera para nada, ¿vale? Entonces, tarda en reaccionar y demás. Así que este combo es muy aconsejado. Así que es verdad que no se suele utilizar mucho, que digamos. Pero bueno, más que nada es para que tengáis en cuenta la efectividad de entrar en invisible y lanzar la E junto con el flash. Para cancelar su animación y posicionarte hacia donde le quieres empujar. Entonces, le stunna contra el terreno y pa, pa, pa y le das de hostias. Así es como se le maximizan las habilidades a Vayne, ¿vale? Se le maximiza la W, por último, bueno, después la Q y por último la E, ¿vale? Evidentemente la R siempre que podáis, a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16. Se maximiza la W porque el tema del tercer básico potenciado, dependiendo de la vida más que más del enemigo y tal, es la principal fuente de daño de Vayne. Luego, evidentemente, la pirueta de la Q es importantísima. Y luego la E, pues bueno, es último, es la última habilidad que se sube, ¿vale? Por el tema de que, a ver, no tiene mal escalado, pero es mucho más importante la W y la Q con Vayne. La he imaginado por el tema de que aparta o puede llegar a stunnair, más que por el daño en sí. Que no está mal, pero... Ah, y por cierto, en cuanto a Summoner, que casi se me olvida, se suele jugar con flash y heal, ¿vale? Con el curar. Bueno, sí que es verdad que hay muchas Vayne que juegan con flash y otros objetos, como puede ser extenuación. Por el tema de si hay muchos asesinos AD en el otro equipo, como puede ser un Talon, un Rengar, un Kha'Zix. Digamos que eso le puedes dar bastante jugabilidad. Le puedes debilitar bastante más bien y no te hacen el burst que te deberían de hacer. O se suele jugar con otros Summoners, como el limpiar, para quitarte debilitaciones. Si tienes, por ejemplo, un 3 enemigo o campeones que te meta mucho CC, que te stunen, te ralenticen y demás, y por ello te pueden joder, el limpiar te puede dar la vida, ¿vale? Pero se suele jugar con flash y curar. Vamos a ir con la runa más utilizada en meta actual y con Vayne, ¿vale? Se suele utilizar ataque intensificador, la que más se utiliza con Vayne, por el hecho de que golpear a un campeón y un enemigo con 3 ataques básicos consecutivos Infligen 40-180 de daño adaptable adicional según el nivel y lo deja vulnerable, aumentando un 8-12% el daño que recibe de todas las fuentes durante 6 segundos, ¿vale? Esta le viene muy bien porque tiene bastante sinergia con el tema del daño de la propia W. Se aconseja con Vayne casi siempre ataque intensificado más que nada por lo de, ya sabéis que la W, como os comenté en las habilidades, hace más daño dependiendo de la vida máxima al objetivo, ¿no? Pues digamos que le terminas haciendo bastante más daño gracias a esta runa. Es la que mejor le funciona a Vayne, aunque hay mucha gente que se pilla a lo mejor si está jodido en fase de líneas pies veloces por el tema de la movilidad y porque así te curas un poco y tal, si es que vas a tener un early game, un principio de partida muy jodido, o hay incluso gente que se pilla al conquistador por el hecho de que, bueno, si hay mucho tanque en el equipo enemigo, las peleas se van a prolongar. Entonces vas acumulando esto, vas consiguiendo más daño y con el máximo de acumulaciones, además de hacer mucho más daño, te curas un 9% del daño que infliges. No está del todo mal, ¿vale? Pero esta sí que está enfocada solo a cuando peleas contra tanques. Aún así a Vayne lo que más le renta es ataque intensificado porque se le saca mucho más rentabilidad, ¿vale? Con Vayne. Dicho esto, luego triunfa, asesinar o asistir, te curas un 12% de la vida que te falte y ganas un poquito de oro. No es fucking bad. Luego leyenda presteza, cuanta más velocidad de ataque tengas, mejor, ¿vale? Porque cuanta más velocidad de ataque, pues evidentemente más básicos y si más básico, más daño. Y con ello más veces activas la W, que es lo importante de Vayne, ¿vale? Lo de después de 3 ataques, 3 básicos o habilidades, hace más daño dependiendo de la vida máxima del objetivo, se nota un montón. Así que si tienes mucha velocidad de ataque, ayuda bastante a la hora de explotar el tema de la W de Vayne cuanto antes. Y explotarla varias veces. Luego en Golpe de Gracia, infligen un 8% más de daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Perfecto para meterte en medio de todas las hostias como te haces invisible. Ir a por el enemigo más débil o el que poca vida le quede y reventarle el orto en 0, y entonces, bueno, te quitas un 1,5. Sí que es verdad que, bueno, hay gente, no mucha, pero hay gente que se pilla derribado, ¿vale? Porque infliges un 5 o 15% más de daño contra campeones enemigos según la vida máxima que te saquen. Vayne es una DC y Vayne no tiene mucha vida. Y si el equipo enemigo tiene muchos, muchos tanques, que encima Vayne les hace counter, pues si te pegas derribado, como todos van a tener mucha más vida que tú, les vas a hacer más daño. Pero además aún así, se suele aconsejar más Golpe de Gracia, ¿vale? Y luego en las secundarias se suele usar Dominación, Sabor a Sangre, te cura cuando daños a un campeón enemigo, ni más ni menos. Y luego Cazar Voraz, ¿vale? Que te da un insucción, que esto te cura cuando das a cualquier puta mierda, ¿vale? Ya sea un monstruo, un campeón, un minion, te curas. Y ya sea con habilidades o básicos. Además que esto es, por si das al campeón enemigo, pues te cura, sobre todo en mid-game, let-game, se nota bastante. Por ahí te curas una bestialidad. Y luego Cazar Voraz, bueno, te curas y te da más sustain. Digamos que ambas te dan bastante sustain, sobre todo en early game, Cazar Voraz no está mal. Y en la chiquitita velocidad de ataque, como os comenté en Leyenda Presteza, es súper importante la velocidad de ataque. Fuerza adaptable, ¿vale? Para tener más daño de ataque, más AD. Y luego Armadura, si el equipo enemigo tiene mucho, si tiene AD, o si tiene mucho AP y crees que te va a joder mucho su poder de habilidad, porque tiene muchísimos APs y tal, por resistencia mágica. Pero se suele pillar Armadura. Y algo que no os he dicho, es que en cuanto a las runas estas, Vayne es un personaje de let-game, ¿vale? Hay gente que se suele pillar Leyenda de alineaje, porque de las tres, ¿vale? De estas tres runas de aquí, esta está más enfocada a let-game y te terminas curando bastante. ¿Qué pasa? Que por la build que os voy a comentar y tal, no la suelo aconsejar mucho. Pero bueno, sí que es verdad que te terminas curando bastante y tal. Pero lo que nos interesa, conviene en let-game, es reventar. Y luego también se suele pillar a gente Leyenda de tenacidad por el hecho de que te da tenacidad. Y ya sabéis que la tenacidad, pues, te da más aguante contra las ralentizaciones, los stuns, la polimorfia, los silencios, las cegueras, todo eso. Entonces, bueno, puedes reventar. ¿Qué es lo que pasa? Que si usas bien la invisibilidad de Vayne, si justo te ciegan y te haces invisible, esperas a que el cegar se te quite y sigues dando de hostias. Al igual que el ralentizado, que te ralentiza justo, te haces invisible con el tema de la R y la Q, aprovechas a que se te quite ese ralentizado, te posicionas y vuelves a dar de hostias. Por eso mismo, yo prefiero Leyenda de presteza. Esta se suele usar si el equipo enemigo tiene muchísimo CC. Y esta más que nada, pues bueno, va a curarte el let-game. Pero el let-game yo prefiero velocidad de ataque, sinceramente. Porque el let-game de Vayne es muy potente. Y luego están estas otras runas con Vayne, ¿vale? Que es, en vez de huir con precisión, se va con dominación en las principales. Y lluvia de cuchillas. Cuando atacas a un campeón enemigo, obtienes 110% de velocidad de ataque en un máximo de 3 ataques. Si transcurre más de 3 segundos entre ataques, el efecto se detendrá. Enfriamiento de 10 segundos. Los reinicios de los ataques aumentan el límite de los ataques en uno. Te permite sobrepasar el límite de velocidad de ataque temporalmente. Digamos que esto es más para bustear, ¿vale? Esa bing que de repente te aparece y te empieza tutututu y dan... Pega muy rápido a los básicos, pero durante una franja de tiempo bastante más corta. Yo, sinceramente, sigo prefiriendo precisión. Pero esto está bastante bien, digamos, para bustear. Apareces de la nada, consigues muchísima velocidad de movimiento. Y entonces, obtienes... Evidentemente, haces bastante daño justo al empezar la pelea. Y encima, bueno, detonas varias Ws y se nota bastante. Además, hay con X ítems, como el Kraken, que no va del todo mal. Por el tema de que hace un efecto parecido al de la W de Ben. Pero bueno, dicho esto, luego estás a barra de sangre. Te ocurre cuando eres un campeón enemigo, ya lo comenté. Guardián Zombie. Esto, sinceramente, se suele pillar más colección de ojo de globos oculares. Porque obtienes una bonificación adaptable de 1 con 2 de año o 2 de poder de habilidad por cada globo ocular conseguido. Y que colecciona globos oculares por las eliminaciones de campeones. Tú vas matando campeones, vas consiguiendo globos oculares y vas consiguiendo daño. Ni más ni menos. Digamos que terminas haciendo más daño. Esta está del todo... No está mal, ¿vale? Porque es un Guardián Zombie. Cuando eliminas a los Guardianes enemigos, hace que ese Guardián se convierta en un Guardián Cadáver. Pero bueno, esto se suele utilizar más en el lo alto, ¿vale? Yo os aconsejo, en todo caso, ir con colección de globos oculares siempre y cuando vayáis con estas rondas. Evidentemente, Cazador Borracho, la comenteo, mi insucción. Y luego, en la secundaria, se suele pillar precisión por el tema de, claramente, infligir daño a cada un campeón. Aumenta tu regeneración de mana. Pensad que, sobre todo en early game, Bain gasta bastante mana porque está tirando Qs de continuo, ya sea para farmear o para pokear. Y entonces llega un momento en el que el mana se resiente. Pero si tú, a lo mejor, pokeas con la Q, padas 1 o 2 básicos con la Q al enemigo, pues bueno, te restauras un poco de mana. Cosa que se agradece porque te da más sustain en línea. Y luego, leña de la presteza, velocidad de ataque, como comente. Ni más ni más. Y luego, velocidad de ataque, fuerza de atable y armadura si es contra D o resistencia mágica si es contra P. Aún así, yo prefiero la primera página de runas. Vamos con los objetos más utilizados en meta actual con Bain. Os comento, es tanto Bain ADC como Bain top. Porque Bain, bueno, también se puede jugar en top, aunque no la aconsejo mucho, al menos en meta actual, pero bueno, se puede. Pero bueno, os comento. Se suele empezar con espada de Doran, ¿vale? La espada de Doran te da daño, vida y otorga una insucción. Cosa que está bastante bien. ¿Qué es lo que pasa? Que podéis optar por otros objetos. Por ejemplo, esta escuda de Doran, ¿vale? Que a mí me gusta bastante con Bain. Por el hecho de que Bain en early game no aguanta una... Bueno, te intentan pokear y te intentan joder tú al principio de la partida, ¿vale? Tu early game. ¿Por qué? Porque Bain en early game, como se ponga a farmear y no le la mates y consiga oro y empiece a escalar con los ítems, llega un momento en el que se hace imparable como si lleve dos o tres kills. Así que el jungla enemigo, si es un poco perspicaz, suele intentar joder a Bain en early game, ¿vale? Al empezar la partida. Por eso mismo, siempre... O si te toca, por ejemplo, en el equipo enemigo un support como un Brand, que te va a estar pokeando de continuo, pídate a escuda de Doran con Bain. Por el hecho de que te da vida y encima te da bastante aguante y reestableces vida y demás. Esto es para aguantar más en línea. Contra pokeadores viene muy bien, ¿vale? Para aguantar en línea. Luego, por otra parte, tenemos preferencia. Que esto está más que nada... Además de todo esto que te da, es por el tema del segar, ¿vale? Matar a un subido otorga uno de oro adicional. Pero matar a 100 subidos otorga 350 de oro adicional al momento y desactiva segar. Cuando consigues esos 350 de oro, estos desaparecen y consigues oro de gratis. ¿Qué pasa con este ítem? Sinceramente, en early game Bain no hace mucho. Y este ítem es para que haga menos aún, ¿vale? Lo único que tienes que hacer con Bain es farmear, farmear, farmear. Intentar fallar cuanto menos minions mejor. Y si consigues matar a 100 minions súbito, pues te dan mucho oro. Y entonces, bueno, escalas un poco más rápido de lo que deberías. Pero sinceramente, a mí con Bain no me convence del todo. Yo suelo optar más por o bien Spade Doran o bien Scude Doran. ¿Qué es lo que pasa, vale? Hay mucha gente, al menos en el meta actual, que... Bueno, voy a quitar esa. Os ha quedado claro, ¿no? Así que, mira. Bueno, esta la dejo porque es importante. Hay mucha gente que en el meta actual se pilla espada larga y luego potis, ¿vale? Y de ahí el guardián invisible. El tema del guardián. ¿Por qué se pillan espada larga? Por el hecho de que luego con espada larga, pues te terminas haciendo el verdugo de Kraken. Bueno, el Kargkaj del mediodía, más bien. Y entonces, bueno. Bueno, los ataques se inflingen 20 daño físico adicional a los súbitos y monstruos. Y entonces te es más fácil farmear y te joden menos el farm. Por eso mucha gente empieza con espada larga, que solo da daño, para hacerse cuanto antes el Kargkaj. Y bueno, con Bain sí que os aconsejo hacerlo de primera en la bota de Berserk. Pero bueno, cuanto antes tengáis el Kargkaj mejor, porque así farmeas mejor. Y te joden menos. Porque bien lo que le suelo joder es en early game que te esté enfocando de continuo. Dicho esto, el guard amarillo siempre hasta que más o menos sales de fase de línea. Bueno, hasta nivel 9, más bien. ¿Qué te compras? Visión lejana modificada. Que es un guard azul que puedes poner desde a tomar por culo, aunque estés muy lejos. Pero sí que es verdad que a la hora de ponerlo, se suele poner en hierbas porque es visible. O sea, si lo pones en medio del río y aparece un enemigo y lo ve, lo rompe. Ya está. Es un básico y lo rompe. No hay más. Lo bueno de este guard es eso. Lo pones en hierbas y a no ser que el enemigo pase por las hierbas no lo ve. Y entonces, bueno, te da un rango de visión bastante contundente. Y tampoco te tienes que acercar hasta las hierbas para poner el guard al lado. Es como lo pones desde la línea. Desde la línea, pones un guard a tomar por culo y ya está. Si juegas con estrategia es bastante bueno este guard, ¿vale? Para todo ADC. Y luego, bueno, guardián en control. Lo pongo en todas las guías. Me da igual que si es ADC, support, mid, junglas, top. Es cosa de todo el equipo. Solo puedes poner uno, pero si hay cinco en el equipo. Si los cinco ponéis uno en el mapa son cinco guards. Y oye, los guards siempre vienen bien no solo a ti, sino al equipo en general, ¿vale? Le dan mucha información sobre el jungla enemigo, cómo se mueven, etcétera, etcétera. Dicho esto, vamos con los objetos principales y más utilizados en meta actual. Greva de Berserk, ¿vale? Velocidad de ataque perfecto para Vayne y más con la W. Te lías ahí a dar de hostiaje flipas. Y verdugo de Krakens. Yo creo que es el objeto mítico que mejor le va. Aunque sí que es verdad que hay otro muy, muy importante. Al menos en meta actual. Además de esto, que te da impacto crítico, velocidad de ataque perfecto. Te da abatir. Cada tercer ataque inflinge 60 más 45% de daño de ataque adicional. O sea, sé, cuanto más AD tengas, cuanto más daño de ataque, más daño hace el abatir. De daño verdadero adicional. ¿Qué significa daño verdadero? Ignoras la armadura y la resistencia mágica del objetivo. Y esto es cada tercer ataque. Cada tercer ataque tienes también el tema de la W, que hace más daño. Ya de por sí hace más daño. Pero hace más daño, cuanta más vida máxima tenga el enemigo. Pues imaginaos, esto más la pasiva de tu W. Digamos que terminas haciendo muchísimo más daño. Encima esto es perfecto contra tanques. Porque como es daño verdadero, ignoras, por mucha armadura o vida que tengan, ignoras eso y les haces mucho más daño. Entonces, si sumas la W junto con esto contra tanques, revientas. Así que este ítem se juega con Vayne siempre cuando el equipo enemigo tenga muchos tanques. Es primordial. Pero primordial. Luego la pasiva mítica es, se otorga a todos los demás objetos legendarios. Y desde velocidad de ataque. Cuanto más velocidad de ataque, mejor para Vayne. Como ya os comenté antes. Dicho esto, otro objeto mítico que se suele pillar mucho con Vayne. Y que yo pillo bastante. Arco escudo inmortal. Por el hecho de que todo lo que te da, te da robo de vida. Que eso te da más aguante, más sustain, más robo de vida. Bueno, te curas a la hora de dar básicos. Y te da salvavidas. Cuando recibas daño al que te haga bajar del 30% de vida, obtienes un escudo de 250-700 durante 3 segundos. Y además obtienes 15-35 de daño de ataque durante 8 segundos. Digamos que consigues un escudo. Y ese escudo te puede dar la vida, ¿vale? Pasión mítica te otorga de 5 de daño de ataque y 50 de vida. Además de que esto te hace un poquitín más tanque. Te hace aguantar un poco más. Te hace sobre todo aguantar en las teamfights. Pensad que Vayne es una DC. En cuanto vean a Vayne, van a ir todos a por Vayne. Porque Vayne revienta como la dejes sola. Y te empieza a dar de hostias. Al final se hace pentas. Entonces, esto es como a Mastroji, ¿vale? Ven un Mastroji y todos a por él. Pues con Vayne pasa lo mismo. La Vayne y todos a por ella. Entonces, ¿qué pasa? Que con este ítem, si ves que el equipo enemigo tiene mucho asesino. O mucho personaje que de repente aparezca. ¡Pum! Te de de hostias, te reviente y se vaya. Pues entonces el arco escudo inmortal es lo mejor. Si no es el caso y hay mucho tanque en el lado del equipo enemigo. Pídate verdugo de Kraken. Si hay mucho asesino o mucho personaje AP. Como un Aleblan que en 0,3 puede reventar. Pídate al arco escudo. Porque esto te da bastante sustain. Dicho esto, en cuanto a los demás ítems. Bailarina espectral, además de toda esta mierda que te da. Que encima te da velocidad de movimiento. Oye, que se agradece. Sobre todo a la hora de estar en invisible y posicionarte. Te posiciono más rápido. Te da Vals espectral. Los ataques se otorgan forma fantasmal. Y un 7% de velocidad de movimiento durante 3 segundos. Por lo que corres aún más y se nota bastante. Además, después de lanzar 4 ataques. Que es con Bailarina lo más fácil del mundo. Vals espectral también otorga 30 de velocidad de ataque. La misma cantidad de tiempo. Este ítem está muy bien. Y también está muy bien con la segunda runa que os comenté. La de lluvia de cuchillas. Tiene bastante sinergia. Pero aún así, aunque no lleves esa runa. Este ítem es primordial con Bain. Se nota bastante. Y las unidades con fantasmal y genera la colisión con otras unidades. ¿Esto qué significa? Que si tú ya has activado el Vals espectral. El tema de después de realizar 4 ataques y toda esa mierda. Pues entonces, cuando pasas por encima de cualquier unidad. Ya sea un minion por ejemplo. Pues pasas por encima. No te hace bodyblock como se dice. Que es que te bloqueen con el cuerpo. Directamente en vez de si hay un minion. Y tú pasas por encima de él. Si lo intentas, el campeón lo que suele hacer es así. Lo bordea. Pero con esto, con Vals espectral. Pasa por encima y ya está. Parece una tontería. Pero hacedme caso que el tema del bodyblock. Muchas veces termina jodiendo bastante. Y se nota. Dicho esto. Hoja de furia Guincho, ¿vale? Te da toda esta vaina y te da ira. Tu probabilidad de empato crítico. Se convierte en daño al golpear. Crítico ya Bain tiene bastante. Por el tema de los ítems que hemos ido viendo. Obtienes 40 daño al golpear. Por cada 20% de probabilidad de empato crítico. Convertida. Ya terminas teniendo bastante. Bastante probabilidad de empato crítico. Y bastante daño. Entonces, bueno. Digamos que este ítem es primordial. ¿Qué es lo bueno? Golpe furioso. Cada tercer ataque aplica los efectos de impacto dos veces. ¿Qué pasa con esto? Que claro, evidentemente. Si esto es cada tercer ataque. Que aplica los efectos de impacto dos veces. Funciona con el tema del overdo y el tema del kraken. Digamos que cada tercer básico. Terminas haciendo el efecto W. El efecto verdugo de kraken. Y encima el efecto de hoja de furia Guinsoo. Digamos que es un. Es la puta hostia. ¿Vale? Metes un ostión flipante. Evidentemente. Bueno. La ira no se beneficia de una probabilidad de empato crítico. Superior al 100%. Es que si no sería un canteo. Y la comisión de daño al golpear de ira. Se ve afectada por modificaciones de daño crítico. Pero bueno. Este ítem es bastante importante con Bain. También se mete actual. Hasta que lo nerfen. Porque a veces ya sabéis que buffan y nerfean objetos. Fiel infinito. Cosa que le tiene bastante sinergia con Bain. Y con el ítem de hoja de furia Guinsoo. Este ítem se suele pillar más tirando hacia el final de la partida. ¿Vale? Porque te da mucho daño. Mucha probabilidad de empato crítico. Y te da perfección. Si tienes al menos 60% de probabilidad de empato crítico. Obtienes un 35% de daño de impacto crítico. Y además que lo bueno de este ítem. Es que te termina aumentando bastante el crítico. De que ya de por si tienes. Pasan una tontería. Pero chavales. Se nota que flipas. Porque ya de por si tienes muchísimo crítico. Y encima con hoja de furia Guinsoo. Y Fiel infinito. Terminas consiguiendo bastante efecto. Y como último ítem. Ángel de la guarda. ¿Por qué se suele pillar como último ítem? Vayne en Let's Game. ¿Vale? Al final de la partida suele ser un personaje de lo mejorcito que hay en el juego. Es un hipercarry se le llama. Que es que en Let's Game te revienta. Hostias. Puede ir 0-10. Que como te pillen 4 o 5 básicas seguidos. Te jode bastante. Entonces Ángel de la guarda lo que hace es que cuando te matan. Te da gracia salvadora. Te matan y al sufrir daño de etar. Restauras un 50% de vida máxima. Y 30 de mana máximo tras 4 segundos. Te matan. Y justo a los 4 segundos revives en el mismo sitio donde te ha matado. Y vuelves a la acción. Vuelves a dar de hostias. Estas están muy bien porque evidentemente cuando todo enemigo ve una Vayne en Let's Game. Van a por ella a pincho. Pero a pincho. Porque es que como la dejes de dar de hostias te revienta. Y entonces este ítem digamos que le da bastante sustain. Porque eso de revivir otra vez y volver a la pelea. Cuidado. Luego como ítem secundario que se suelen pillar dependiendo de la situación. Esta cimitarra mercurial que se suele pillar por la activa que tiene. Que se llama mercurio. Que elimina todos los efectos de control del adversario. Y encima te otorga 50 de velocidad de movimiento durante un segundo. Cosa que no está mal. Esto suele ser por ejemplo. Yo que sé. A lo mejor el equipo enemigo tiene mucho CC. Te stunean. Si stunean a Vayne. Todo el mundo dice. A por Vayne. Si tú tiras este ítem. Te quitas el stun. Y vuelves a la carga. Vale. Digamos que es para quitarte pues esos stuns. Esas inmovilizaciones. Esas ralentizaciones incluso. Todo aquel CC. Vale. Viene bastante bien. Siempre y cuando el equipo enemigo te haga mucho CC. Te stunean mucho. Te lalentizan mucho. Te están jodiendo de continuo. Si no. No. Me hace pena. Por eso es secundario. Final del ingenio. Este ítem a mí. Sinceramente me gusta mucho en el meta actual. También porque este ítem está bien. En el meta actual. Y estos ataques se infligan en 15-80. Te da refriega. Tus ataques se infligan en 15-80. Según el nivel de daño mágico al golpear. Y otorga a mi velocidad de movimiento. Lo bueno de esto es que en sí. Te hace daño mágico. Te da velocidad de ataque. Y te da resistencia mágica. Cuando el equipo enemigo tenga mucho AP. Mucho poder de habilidad. Este ítem con Vayne a mí me suele gustar bastante. Porque además de que potencias los básicos tuyos. Y el daño que hace es mágico. Cosa que es importante. Y hay algo a tener en cuenta. Está bien porque te da resistencia mágica. Con Vayne no te vas a pillar un ítem tanque. Para aguantar porque un AP te esté jodiendo. Pues este es el típico ítem que se suele pillar. Cuando hay un AP o muchos APs que te estén jodiendo. Pues te pillas este ítem por la resistencia mágica. Así aguantas un poco más las hostias que te metan. Luego la sanguinaria. Te da mucho. Además de toda esta mierda. Emprato crítico y demás. Te da robo de vida. Te da muchísimo sustain. Y te da escudo de licor. Robar vida con ataques puede curarte por encima de tu vida máxima. La vida adicional se acumula como un escudo de 50-350. O sea si tú tienes la vida máxima. Tú sigues dando básicos. Ya sea lo que sea. By minions, monstruos, campeones. Y entonces después de tu barra de vida verde. Se genera una que es blanca. Esa blanca es como una especie de plus. Es como si te intentan atacar. Primero tienen que quitarte la vida blanca. Y luego ya te empieza a bajar tu vida normal y corriente. La verde. Esta te da un poco más como de vida. Por así decirlo. Te da un escudito de más. Está bien. Te da bastante sustain. Y luego recuerdos de Lord Dominic. Que esta yo la aconsejo siempre y cuando el equipo enemigo tenga demasiado tanque. Que muchas veces pasa que hay 4 tanques en el equipo enemigo. Y son tanques super bestias. Doctor Mundo. Chogaz. Personajes que dices. Madre mía. Para bajarle. Entonces el recuerdo de Lord Dominic. Se pilla más que nada por el verdugo de gigante. Infliges un 15% de daño. Físico adicional a campeones que tenga más vida máxima que tú. Cosa que se nota mucho. Pero pues eres Vayne o tienes vida. Y de repente te salen bichos como Bolivar o tal. Con mazo de vida máxima. Pues con este ítem les revientas. Este ítem es el counter de todos los tanques. Y más siendo Vayne. Que encima Vayne ya por sí es el counter de los tanques. Si vas con este ítem y hay mucho tanque en el equipo enemigo. Les revientas. Así que lo he dicho. Estos son objetos situacionales. Dependiendo de lo que quieras. Pero esta la build más utilizada en el orden correcto. Y siempre pilla de primera la greva de verset. Cosa muy importante. Y luego los ítems principales. Depende de la situación. Si quieres jugar agresivo. Si quieres jugar defensivo. Si quieres jugar para pillarte cuanto antes el tema del carca. Pero bueno. Dicho esto. Aquí están los objetos. Vale. Y estos son los counter de Vayne. Os comento antes de seguir con esto. No le hagáis mucho acaso al tema de los counter. Porque todo depende de cómo tú juegues con Vayne. Y cómo el enemigo juegue con el campeón que está jugando. En serio. Que mucha gente se centra demasiado en el tema de. Guau. Pues me pido este campeón porque le hace counter a este. Y coño. Si no sabes usarlo. Tío. Que te den. Por eso mismo. Es muy importante. Vale. Todo depende de cómo tú juegues con Vayne. Y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha pillado. Los campeones que salen en azul. Son campeones que son fuertes contra Vayne. Y los que salen en rojo. Suelen ser débiles contra Vayne. Los que salen en rojo. Muchos de ellos. Suelen ser porque tienen un winrate. En el meta actual de mierda. Como es Yasobot. O Lucian. O Sivir. Por ejemplo. Tienen muy mal winrate. Axan más de lo mismo. Chaya más de lo mismo. Varus igual. Ahora mismo. Al menos en el meta actual. Tienen un winrate bajo. No le hagáis mucho caso a estos dos counter. Las cosas que le joden a Vayne. Son personajes que. Una. Puedan pokear en línea. Como por ejemplo. Una Caitlyn. Te puede llegar a pokear. Una Ase con las W. Una Mifortune con el tema de la Q. Y una buena R. Te destroza. Driven además. Con el tema de ralentizado. Como te dé. Dos básicos. Y te revienta. La W de Twitch. Te ralentiza. Que ahí se te puede atacar a distancia. Digamos que todos aquellos campeones. Que puedan atacar a distancia. O puedan joder a Vayne. O pokearla. O meterle muchos CC. Ralentizarla. Estunearla y demás. Le hacen counter. ¿Vale? Por lo demás. Pues no le hagáis mucho caso a estos dos counter. Y pues nada más chavales. Hasta aquí la guía. Espero que hayáis aprendido bastante. Ha sido todo un placer. Como os dije al principio del vídeo. Son guías muy muy completas. Me llevan bastante tiempo hacerlas. Editarlas y demás. Así que todo aquel apoyo. Con el tema de los likes. Los comentarios. Uy. Le da hasta el micro. Compartir el vídeo con aquellos. Que pues estén usando a Vayne. Estén jugando con Vayne. Hayan empezado. O quieran jugarla. Si queréis que esta guía. Les puede rentar. Pues pasar el vídeo. Se agradecería bastante. Se agradece el corazón. Dicho esto. Como os dije al principio. Lo del propio vídeo. Hago coach privado. ¿Vale? Doy clases de LOL privadas. Si queréis contactar conmigo para ello. En la descripción. Tenéis mis grupos de WhatsApp. Mi canal de Discord. O por ejemplo. En mis redes sociales. Como Instagram. Los que los suelo mirar a diario. Así que por ahí me escribís. Y demás. También hago sorteos de RPs mensuales. ¿Vale? Los hago en Twitch. Así que bueno. Vais a Twitch. Ponedis Gago P. Me buscáis. Me seguís. Y demás. Los hago mensuales. Así que aprovechar. Que son gratis. Y pues nada más chicos. Todo un placer. Muchas gracias por vuestro apoyo. En serio. Y espero que la guía os haya rentado bastante. Todo un placer. Y hasta el siguiente. En serio. Y arriba. Y abajo. En serio. Y arriba. Y arriba. Y la mantle.